En plena Navidad, vuelven a sacar un material totalmente blasfemo, degenerado, que habla muy mal de Cristo. Se burla de los cristianos, se burla de la fe, se burla de la Biblia. Y estoy seguro que nadie va a ir preso por esto. Inspirados. Inspirados TV, con Pablo Rosales. Burlarse es un asunto delicado, pero depende, porque hay algunas personas de las cuales usted puede burlarse y de otras no. Le voy a dar unos ejemplos. Si usted decide burlarse de esta persona que yo tengo aquí, el presidente... Si usted comienza a decir que este es un señor que se hace quemar balones, o que este señor está mal de la cabeza, o que a este señor le gusta huelerle el cuello a las personas, probablemente su video será eliminado de las plataformas en Internet. Lo van a calificar a usted de que da noticias falsas, y va a terminar como el señor César Vidal, sin su canal, totalmente censurado de YouTube. Caso contrario, usted podría hablar mal de Donald. Usted puede decir que es la persona más ridículamente naranja que hay en el mundo. Que su pelo es ridículo, que su esposa es aquí y allá, y que sus hijos son estos y son otros, y que es un engendro, el demonio, usted puede decir cualquier cosa de él. Y adivine qué, en ese momento YouTube lo va a impulsar a usted hasta la cumbre. Segundo ejemplo, si usted quisiera burlarse de este tipo de personas, del colectivo, o de las personas que se disfrazan de manera extraña, usted podría ser censurado, y sin contar todos los insultos que va a recibir en sus redes sociales. Retrograda, infeliz, retrasado, homofóbico, transfóbico, religioso, falso, cristiano, machista, lenguaje de odio. Sin embargo, usted podría burlarse sin ninguna consecuencia de la siguiente persona. Puede burlarse de él, decir cualquier cosa, y YouTube no lo va a censurar. Así fue hace dos años, cuando aquel equipo creativo de La Puerta del Fondo, desde Brasil, decidieron sacar una serie donde Jesucristo parecía común. Y resulta que YouTube lo impulsó. Netflix dijo, qué buen material, lo vamos a publicar. Los cristianos tuvieron que levantarse, reclamaron a Netflix y le dijeron, Netflix, eso no es correcto. Para comenzar, ofende a millones de personas en todo el mundo. Y segundo, tiene datos falsos. Es una historia falsa. Pero Netflix comenzó diciendo, ustedes tienen libertad de ver lo que ustedes quieran ver. Si no les gusta el material, váyanse para otra parte. Por cierto, yo hice un video análisis, y si ustedes no lo vieron, yo les dejo este link aquí, para que vayan a mi canal secundario y podrán encontrar el análisis de esa terrible historia. Pero nuevamente, en el 2021, en plena Navidad, vuelven a sacar un material totalmente blasfemo, degenerado, que habla muy mal de Cristo. Se burla de los cristianos, se burla de la fe, se burla de la Biblia. Y estoy seguro que nadie va a ir preso por esto. Porque la misma plataforma de videos, Paramount Plus, lo tomó y dijo, qué buen material para llegar a todos los mexicanos, qué buen material para llegar a todos los brasileños. Fíjense qué curioso. El título es, No te claves. ¿Por qué se llama, No te claves? Y en el contexto en que vivimos en Latinoamérica, es como que nos estuvieran diciendo, tranquilino, esto va al suave, no tienes por qué enojarte. Es un chistecín sobre Jesús, y Jesús es buenísima onda. Él es todo amor, vos sos el clavado, sos el religioso. ¡Manda fuego, señor! Quiero que ustedes consideren que el no te claves no tiene nada que ver con qué tan en serio vamos a tomar esta broma. Sino que le están diciendo a Jesús, no te claves en la cruz. ¡Tibios! Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, no habría esperanza para la humanidad. No habría cómo escapar del pecado. El pecado es una realidad. El pecado está allí. Algunos de ustedes solo perciben la maldad que hay en sus corazones. Esa inclinación al mal que tienen de manera natural, pues no se puede quitar con nada. No puedes ir a terapia. No hay droga que te lo calme. No hay conversación que te lo quite. Y si acaso alguna vez cambias tu conducta, por dentro sigues siendo un pecador, un pecador culpable ante Dios. La única manera en que tu pecado sea quitado de tu vida y sea perdonado, es cuando Jesús te perdona. Es el Jesús clavado en la cruz el que hace la obra para que nosotros podamos conectar nuevamente con Dios. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. Max Lucado, en uno de sus libros, dice que probablemente Jesús mismo plantó en la tierra el mineral con el que habían de hacer los clavos. Y que probablemente Él mismo plantó el árbol con el que iban a hacer el madero. Porque morir para pagar por tus pecados y mis pecados era la única esperanza para la humanidad. Así que nosotros le decimos, Jesús, gracias por morir clavado en la cruz. Y no solo por morir, también por resucitar. No tenemos acceso a la película completa, pero estos son algunos de los momentos destacados en el video promocional. Para comenzar, lo sacan como un producto navideño. Me da miedo caerle mal a todos en la escuela nueva, mamá. Solamente evita hacer un milagro. Pero todavía no puedo controlar estos poderes, mamá. Un material que se burla de Jesús en plena Navidad. Quiero que ustedes observen que mientras nosotros, los cristianos, dejamos la Navidad de lado, otras personas comienzan a hablar de Jesús. Pero al revés de lo que se debería decir. Diciendo, por ejemplo, que Jesús tuvo un romance con María Magdalena. Magdalena, ella es la líder de las profetas. Sin ningún problema, en ese video se habla del abuso a menores. Ese es el director de Herodis. Evita que ir hasta allá son las cloneras. Ay, ya, Diz, ¿cómo has crecido? Se ridiculiza a Jesús a cada rato. Nadie se puede enterar que soy el Mesías. Vas a tener que aprender a ser un c***rón. A partir de hoy serás el c***o más grande. En algún momento también se dice que Jesús ve cochinadas. Apóstol, el Mesías tendría en su mochila. C***rón. Hasta fueron más lejos. En algún momento hasta muestran a Jesús vomitando un arco iris. O sea, prácticamente diciendo que Él es... Y aquí es donde yo les pregunto a ustedes. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya me pueden indignar? ¿Me dan permiso de indignarme? ¿O tengo que esperar hasta que ustedes me lo permitan? Me indigno ya. Este contenido es un ataque a todos los cristianos. Es una burla para un libro que ha cambiado vidas. Para un libro que sirve de base para las mismas constituciones políticas de estos bandidos que han hecho los mismos videos. El asunto de la Biblia es algo tan serio que no lo pueden borrar. Ustedes pueden burlarse. Ustedes pueden quemarlo. Ustedes pueden decir que es un libro... Digan lo que quieran. Jamás podrán borrar al libro. Jamás podrán cambiar la imagen que tenemos de Jesucristo. No son los primeros que se burlan de Jesús. Y no van a ser los últimos. Y aún así, Jesús queda. Y ustedes se van. Ahora bien. Porta dos fondos. O dos fundos. O como sea que se llame. En portugués. No, hablo en portugués. Tiene una versión en México que se llama Back Door. O la puerta de atrás. Estos de Back Door tienen una serie de videos donde se mofan continuamente. Y se burlan. De Cristo. De Dios. Este es el canal de Back Door. Aquí creamos comedia muy a la mexicana. De Chile. Mole y manteca. Hay tanto videos que analizan con humor situaciones cotidianas. Como videos de humor absurdo. Sin olvidar la sátira y la burla a las instituciones. Como la política. Las iglesias y la familia. ¿Quieres encontrar a Dios? Aquí aparece. ¿Quieres escuchar chistes que te correrían del trabajo si lo contaras tú? Los tenemos. Divertidos sketches creados originalmente por Porta dos Fundos. Ahora para ti. Suscríbete para reírte de las ocurrencias que tienen las horribles personas que escriben estos sketches. Las ocurrencias que tienen las horribles personas que escriben estos sketches. Y aparentemente su personaje favorito para burlarse es precisamente Jesús. Ahora quiero terminar diciéndoles una cosa. Es muy curioso que cuando van a sacar una blasfemia de esta siempre utilizan la víspera del 24 de diciembre para lanzarlo. ¿No les parece muy curioso? Pues aquí hay algo bien interesante a lo cual deberíamos ponerle atención a todos los disque cristianos. Que desde el fondo de mi corazón les voy a decir. ¡Pero Dios! Estamos peleando por si celebrar o no celebrar la Navidad. Y no nos damos cuenta que ya nos dedicamos más a este tipo de pleitos que a enseñar la palabra de Dios. Miren esto. Si nosotros dejamos de alabar a Cristo, las piedras cantarán por Cristo y para Cristo. Pero si nosotros dejamos de predicar el Evangelio de Cristo, aparecerán los blasfemos burlándose de Cristo. Diciendo que Él es... Diciendo que Él no es... Apóstolo del Mesías tendría en su mochila. Diciendo que Él... Cada vez que se levantan videos como estos, no solo son una calumnia para Jesús. No solo son una burla y un escarnio, un vituperio como dice el video de Dani Ortega que, por cierto, les invito a que lo vean. Sino que también son fake news. Son calumnias. Nada de lo que se está diciendo allí es verdad. Y ahí es donde nosotros deberíamos de reclamar y decir. ¿Por qué permiten esas falsedades? Si critican un montón de videos de cristianos y aún de conspiranoicos y dicen. Hay que quitar ese video de las redes sociales porque es una fake news. ¿Por qué no quitan esas fake news? ¿Por qué no quitan todas esas falsedades? ¿Por qué? ¿Solo porque le han puesto el mote de humor? ¿Por eso se puede decir cualquier cosa? Deberían de eliminarlos. Deberían de eliminar esos videos. Deberían de prohibirlos. Yo les pregunto a ustedes. ¿Creen que algún día estos mismos tipos que se burlan de Jesús van a hacer una burla sobre Alá? ¿O sobre Mahoma? ¿Ah? No, ¿verdad? No se atreven. Y aquí es donde alguien va a decir. Pablo, Pablo, estás proponiendo que vayamos y los mutilemos y hagamos una yihad, una guerra santa. Un momento tibio. El reino es un reino de paz. Sin embargo, nosotros deberíamos de manifestarnos y decir. Ese contenido basura no lo queremos. Para comenzar, lo desterramos de nuestras casas. Pero también debería de ser eliminado de la web. Porque es una calomnia. Es una noticia falsa. Es un contenido de odio. De odio a Cristo. De odio a la iglesia. Y de odio a los cristianos. Cada vez que aparece una blasfemia como la de estos videos, yo me pregunto. ¿Será que esta gente están hablando de Jesús? Porque nosotros hemos dejado de hablar del Señor. Porque nuestras canciones ya no hablan de Jesús. Hablan de poder. De presencia. De cosas que queremos. De atmósferas. De sentires. De fluir. Pero no hablan del centro. No hablan de Cristo. ¿Será que cuando nosotros los cristianos callamos, prolifera la blasfemia contra Jesús? Este es el momento ideal para que se levanten más predicadores y predicadoras. Maestros y maestras. De la genuina palabra de Dios. Cuando nosotros veamos que proliferan los falsos maestros. Que proliferan los falsos profetas. Que proliferan las burlas contra Cristo. Es el momento para que los que verdaderamente amamos a Cristo. Y conocemos la verdad sobre Cristo. Lo prediquemos. Hablemos de Él. Lo escribamos en nuestras canciones. Lo volvamos el centro de todo lo que hacemos. Incluso aprovechemos cada oportunidad. Como esta de la Navidad. Para hablar sobre Cristo. Aunque sea una fecha para otra cosa. La fecha de comprar. La fecha de Santa. Pues, abuelimos a Santa. No nos interesa el arbolito. Levantamos a Cristo. Aprovechamos esta oportunidad para decirles. Mira, se acostumbra a dar regalos para estas fechas. Pero hay un regalo que Dios quiere darte. Y es lo más maravilloso que va a pasar en tu vida. ¿Qué te parece si juntos lo desenvolvemos y descubrimos que hay adentro de ese regalo? Estoy seguro que será de mucha bendición para tu vida. Y yo sé que Jesús no necesita nuestra defensa. Fíjense. Jesús y la Biblia se defienden bastante bien. De este Jesús del que hoy se están burlando. Es el mismo Jesús que va a juzgar a las naciones. Que va a juzgar a todos. Yo, que tú, temblaría respecto a este asunto. Y alguien me va a decir. ¿Y qué tal si estás equivocado? Y no pasa nada. ¿Ah? Bueno, no perdí mucho. Y toda mi vida para Jesús. Viví para mi familia. Obedecí su palabra. Así que si yo me equivoqué. No pasa nada. No perdí nada. Pero si vos estás equivocado. Y te estás burlando de Dios mismo. Y va a haber un castigo y un juicio para tu vida. ¡Ah! Estás perdido, papá. Manda fuego, Señor. Y ya para terminar, yo les invito a que mediten esto. Que hay personas que se indignan cuando se burlan de esta persona. Y hay personas que se indignan cuando alguien se burla de este otro. ¿Qué vas a hacer tú cuando se burlan de Jesús? ¿Cuál es tu postura? Cuéntame. Yo te leo ahí. ¿De acuerdo? Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo. Ese es el mejor like que puedes darme. Si quieres que haga más videos como este, puedes apoyarme en Patreon.com, pleca Pablo Rosales. O a través de Paypal en arroba Pablo Rosales Paypal. Por favor, sígueme en Facebook y en Instagram como Pablo Rosales Oficial. Y échale un vistazo a los videos de las semanas anteriores. Yo estoy seguro que te van a gustar. Un fuerte abrazo a todos. Yo soy Pablo Rosales. Y nos vemos en otro video de Inspirados TV. Ah, y claro, un saludo a todos los tibios. Tibios manda fuego, señor. ¡Gracias!